La idea era dar voz a los niños durante la guerra en Gaza, que el mundo no olvidara que las víctimas civiles de esta guerra y sobre todo los más desamparados que son los niños. Bebe, tú siempre te has caracterizado por hablar las cosas muy claras y a veces las cosas que la gente no se atreve a decir. ¿Para ti qué ha supuesto este trabajo? ¿Qué han prometido? Ha sido algo fuerte en mi vida, la verdad, lo apoyo totalmente. Fue una idea maravillosa que tuvo él, que tiene un vínculo fuerte hace muchos años y lo vi muy claro, sobre todo porque, como él lo ha dicho, estaba dándole voz a los niños, que son la parte neutral, digamos, de los bandos. Entonces, bueno, me parecía que era lo que debía hacer, cosas que a veces las tienes que hacer y se acabó.